El pórtico del llamado Libro de la Gloria del Evangelio de San Juan lo es también del texto evangélico que acabamos de escuchar. Repitámoslo para que penetre en nuestro interior y nos haga profundizar en el misterio tan grande que celebramos. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estas palabras nos llevan al corazón de la conciencia y de la misión del Señor. Jesús sabe que ha llegado su hora, la hora para la que ha venido al mundo, la hora de llevar a plenitud su misión en favor de los hombres, la hora de volver al Padre, pero ahora no lo hará solo, sino con toda la humanidad redimida. El camino de la Pascua es un camino que el Hijo de Dios hace libre y voluntariamente. Nadie lo obliga y lo hace por amor. La prueba más grande del amor, de todo amor, es dar la vida. Jesús nos ha amado, por eso ha tomado nuestra carne de pecado. Pero no nos ha amado a medias, nos ama hasta el extremo. Y ya sabéis, queridos hermanos, que el extremo del amor es que no hay límites, porque el amor es eterno. En su entrega en la cruz y en su resurrección, rompió los límites que el mal y el pecado querían y quieren imponer al amor. Y todo esto sucede en medio de la trama del drama de la humanidad. Es curioso en el texto que hemos escuchado. En la última cena de Jesús con sus discípulos, en el momento en el que nos va a dar el don de su presencia, entra en la escena la realidad misma de la traición. En el corazón de Judas está la intención de vender al Maestro. Él lo sabe. Pero como vemos que sucede después en Gesemaní, sabe que el Padre dirige el curso de la historia y que el plan de Dios seguirá adelante a pesar de las dificultades que el enemigo quiera poner. El mal puede anidar y de hecho lo hace en nuestro corazón, queridos hermanos y hermanas. El mal del mundo nunca puede ser un obstáculo para hacer la voluntad de Dios sobre nuestra vida, con tal que la busquemos y que la amemos. El amor es el camino para hacer lo que Dios quiere. Es el ejemplo del Señor en su Pascua. Jesús en la última cena realiza un gesto verdaderamente revolucionario. Lava los pies a sus discípulos. Jesús ocupa el lugar del último para mostrarles el sentido de lo que unas horas después verán en el Calvario. Se comprende que ellos lo miren desconcertado y que Pedro no lo pueda entender y se niegue. Señor, lavarme tú los pies a mí. No es posible que el Señor actúe de siervo. Pero la cuestión es que Jesús no actúa. Jesús se hace siervo verdaderamente. No es una representación. No es una broma. Sin embargo, el Señor le replica. Lo que yo hago tú no lo puedes entender ahora, pero lo comprenderán más tarde. Y es que, queridos hermanos, el lavatorio de los pies, como la institución de la Eucaristía en el Cenáculo, solo se pueden entender desde el sacrificio de la cruz. Y Pedro, siempre impetuoso, insiste, no me lavarás los pies jamás. La respuesta definitiva de Jesús contiene la gran enseñanza para Pedro y para nosotros. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. El gesto de Jesús al lavar los pies a sus discípulos no solo es un cambio de mentalidad. Es mucho más. Es la invitación a entrar en la lógica divina, en el corazón mismo de Dios. El amor que se hace servicio forma parte de la esencia de nuestro Dios. Si no amamos, si no hacemos del amor un servicio entregado a los demás, no tenemos parte con Jesús. No nos hacemos incapaces de compartir su vida. ¿Cómo compartir el destino del Señor si no entendemos que la vida es para entregarla? La caridad, queridos hermanos, no es opcional para un cristiano. No es un apéndice de la vida de fe para que los demás nos alaben. No hacemos la caridad para la galería. Por todo ello podemos decir que la actuación y el mensaje y el ser de una iglesia auténtica consiste en ser, aparecer y actuar como una iglesia misericordia. Una iglesia que siempre y en todo es, dice y ejercita, el amor compasivo y misericordioso hacia el miserable y el perdido para liberarle de su miseria y de su perdición. Solamente en esa iglesia misericordia puede revelarse el amor gratuito de Dios que se ofrece y se entrega a quienes no tienen más que su pobreza. Sabemos bien, queridos hermanos, que la pobreza es un fantasma con mil rostros que cambian constantemente. Pero nosotros no queremos llegar solo a la pobreza como realidad social. Queremos llegar principalmente a los pobres, a la pobreza que se manifiesta en medio del misterio y de la grandeza del hombre, de la exigencia de su dignidad y de lo imprevisible de su libertad. Nuestra vocación es descubrir a Cristo escondido en el rostro de los pobres, en el rostro de las familias golpeadas por una crisis que no termina de acabarse. La pobreza del mundo rural es el mundo de la emigración, el de la soledad, la violencia y también el de la corrupción y también la pobreza, tantas pobrezas morales y espirituales que existen en nuestro mundo y que con frecuencia viven a nuestro lado. Jesús se hizo hombre, murió y resucitó por amor. Si nosotros somos discípulos suyos, no tenemos otro camino en el seguimiento que amar como él ama. Y es que Jesús, y es que aquí y desde aquí solo podemos entender el verdadero sentido del don más grande que celebramos hoy, el regalo de la Eucaristía. El Concilio Vaticano II, recogiendo la expresión de San Agustín, nos enseña que la Eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. San Juan ha sustituido y no por casualidad el relato de la institución de la Eucaristía que encontramos en los tres evangelios sinósticos por el lavatorio de los pies para decirnos que este gesto, el lavatorio de los pies, es también un signo eucarístico y que la Eucaristía es la fuente más grande y la expresión más grande de la caridad cristiana. En el misterio de la Eucaristía, Cristo se ofrece por nosotros y por la remisión de los pecados. El auténtico sentido de la Eucaristía escribía hace años San Juan Pablo II se convierte de por sí en escuela de amor activo al prójimo. Sabemos que es este el orden verdadero e integral del amor que nos ha enseñado el Señor. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tenéis amor uno para con los otros. La Eucaristía nos educa para este amor de modo más profundo. En efecto demuestra qué valor debe tener a los ojos de Dios todo hombre nuestro hermano y hermana si Cristo se ofrece a sí mismo de igual modo a cada uno bajo las especies de pan y de vino. Si nuestro culto eucarístico es auténtico debe hacer aumentar en nosotros la conciencia de la dignidad de todo hombre. La conciencia de esta dignidad se convierte en el motivo más profundo de nuestra relación con el prójimo. También la Eucaristía a la luz del acontecimiento del primer jueves santo de la historia nos muestra su relación con el sacerdocio ministerial. En la última cena Jesús manda a sus discípulos Haced esto en memoria mía y de ahí nace el sacramento del sacerdocio. El sacerdocio nace de la Eucaristía y vive por y para ella y está llamado el sacerdote a que su vida tenga forma eucarística es decir sea un testimonio de entrega de la vida a los demás como Cristo. Recemos queridos hermanos por los sacerdotes para que seamos fieles a nuestra vocación y sirvamos a la gloria de Dios y al bien de los hermanos. Pidamos también con insistencia para que no falten pastores a su pueblo que bendiga a nuestra diócesis y a toda la iglesia con el don abundante de santos sacerdotes. Qué fácil es repetir a lo largo del día cuantas veces queramos y os invito a hacerlo. Señor danos sacerdotes santos no nos quita ningún tiempo no nos cuesta ningún trabajo cuando tenga un momento un espacio Señor danos sacerdotes tanto y yo estoy seguro que el Señor no se resiste a nuestra voz a nuestra petición. Con esta celebración de la cena del Señor inauguramos el tridio pascual pidamos para que nos introduzcan el misterio que conmemoramos en estos días y nos haga gustar del amor de Dios manifestado en la muerte y resurrección del Hijo que María presente en el cenáculo de Jerusalén en aquel jueves santo y presente hoy también en este cenáculo de nuestra catedral nos ayude a vivir estos días como ella los vivió meditándolos y guardándolos en su corazón en su corazón de la catedral de la catedral